seguimos recorriendo santiago estamos aquí en la comuna de la florida porque vinimos a conocer a un rescatista independiente que de verdad necesita que ustedes y nosotros lo ayudemos con su importante labor jorge ahí está paso por arriba o paso por abajo por entremedio no 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 pero bien delgado no bajado tanto de peso vamos a entrever a ver quién está aquí la luna ella es la luna la luna y cómo está el luna ay pero mira se pone así para que saludamos cómo está el luna y tienes luna en tu vida se ha transformado en mi compañera de todos los días ahí pero ella cumple una función muy importante aquí ella es la guía en la guerra que le va enseñando a los otros perros es la más amistosa por ende cuando llega un perro nuevo yo le presento la luna para que el perro empiece con confianza a sentirse parte del lugar oye jorge teníamos tantas ganas de conocerlo porque la gente de mascota de verdad nos mandó muchos mensajes que teníamos que venir a ver mira a jorge ayuda al callejero cuéntanos un poco lo que hace mira en pocas palabras o bien bien dicho aquí se rescata se rehabilita se educa y se reinserta el perro en el mundo del ser humano yo trabajo de guardia en un terminal de buses en donde me toca tener que sacar a los perros y entenderás que eso me cuesta mucho entonces empecé dando una adopción al que encontré viéndole el chip al otro y encontrando el dueño y día tras día aparecía perro nuevo perro nuevo algunos me esperaban ahí no les conseguía dueño y terminaba trayendo cuánto tiempo lleva siendo rescatista alrededor de un poco más de un año y medio hay quien está aquí mira 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 a ver quién está aquí aquí está morón en el morón a él le encanta andar con un juguete en la boca una piedra en la boca un palo en la boca siempre él viene del terminal de buses y llegó en una micro una micro reportaron en facebook que se había subido un perro en la avenida de grecia la 104 y la 104 termina y termina y ahí apareció amor a primera vista me siguió me espero cuatro días fuera del terminal acá está el negrito hay quienes están aquí a ver la sol y el negrito es el primero que es el pionero 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 y la otra de la sol esto es más o menos lo que van a ver es lo que hago todos los días que es el el orden el aseo de la comida y así que yo llego la hora de almorzar me va a ayudar entonces la primera que se le da comida a la sol a la sol allá está la sol entonces tú te colocas y ya de frente acá ya de frente y llama a la sol 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 a eso se acentó le da ahí la comida ahí es aquí abajo muy bien muy bien mira luna abajo muy bien era oye este es el comedor entonces de tu se puso al revés palabra ahí es muy bien es que yo yo cambié todo el esquema entonces por eso se entonces así es la forma vida que se le da el alimento a cada lo a los muchachos principalmente es como los financias todo esto lo principal viene de parte de la gente por redes sociales que son por ejemplo cuando yo publico un caso y pregunto a la gente si me ayudarían a salvar al perro y ahí se hace como una vaquita y con eso yo trabajo y lo que va quedando de ese perro va quedando para los otros perros pero también lo que no se compra con con el dinero lo consigo con gestión y ahí tengo varias personas que me gustaría mencionar aquí están en mi bolera bueno aquí tienes toda la gente que te ayuda las pipetas natural son a pet mascotas mascotas claro ahí está andréa las cotas reining cab y bueno en fin está toda la gente que se que te colabora en este caso también pero mostrarle esto que es el emblema que lo hizo una niña de 11 años que se llama seijan que su instagram es 100 criaturas ay mira de mostrépola bien es el emblema como el fundador él es el negrito pero yo también les tengo un regalo a ustedes así un bolsito para que tengan para que tengas muchas gracias solo de verdad agradecerte por el trabajo que hace anónimamente con muchas personas por rescatar estos perritos que están todos en adopción todos en adopción todos en adopción me pueden escribir a la cuenta de instagram que es jorge ayuda al callejero ahí mira de todas maneras votaré tu instagram en pantalla para que la gente lo pueda seguir y bueno está medio sucia y de verdad que lo que necesite de mascotas va a mostrar porque este programa lo que busca es una red de apoyo acompañarnos en todos todos quienes amamos los animales así que gracias por la visita césar y chiquillos se basan cuenta con nosotros y cuídate que estén muy bien chau 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 chicos